Carmen, Carmina, le decíamos Carmina, le decíamos Carmina, Carmen, una mujer además, como son los huancas, yo tenía un acuerdo en la sala una cómoda Luis XV, una cosa así, y ella me decía, de estas, yo tengo tres o cuatro en mi casa, pero me sirve a guardar las papas, me decía. ¡Qué maravilla! Esa espontaneidad, ¿verdad? Bueno, queremos agradecer a Wilmer Aliaga y Moisés Carguayanqui, nos ayudaron con este video, muchísimas gracias a Wilmer Aliaga y Moisés Carguayanqui. Señora de uñas, huancayo, ¿verdad? Carmen es una personaje de la casa. Yo todos los años cuando voy a bailar el 8 de septiembre, ella siempre me acompaña. Mire, mire, mire. Y bueno, acá veo yo, pues, cuando, bueno, usted comentaba que la gente que llegaba en ICA, la gente que llegaba de la sierra, de varios departamentos colindantes, ¿verdad? Se sentía como un poco fuera de lugar, no se hallaba, ¿no? Como alguna vez la escuché en una entrevista, ¿no? No me hallo, no me hallo, no me hallo, ¿no? Y usted, como dijo hace un momento también, no se hallaba mucho en el, no en el colegio, sino en el idioma, hablar alemán. Además, tan fácil no debe ser, ¿no? Así que, bueno, acá también tenemos a nuestra productora, es también del Colegio Santa Úrsula. ¿Ah, sí? Sí, 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 cómo no. Ya no sabía. Milagros Tucho. Milagros Tucho. Y ella, como buena ursulina, no se pudo resistir a poner lo siguiente. A ver. A ver. Somos niñas, ursulinas, somos jóvenes de buen humor, siempre arriba y adelante, siempre alegres y con gran valor. Somos niñas, ursulinas, y que vamos siempre a sonreír. Somos niñas, somos francas, para el bien de nuestro porvenir. Es el himno. Sí, es un poco, es bastante ingenuote, ¿eh? Pero así solo... Me hubiera pasado la voz. Para poderlo cantar en... Un poco sonzonete el himno, pero... Pero bueno, los himnos suelen ser, son como marchas. Pero así era el himno. Pero así era el himno, porque es como marchas, más o menos, y solemnones. Sí, sí, sí. Somos niñas, ursulinas, sí. Bueno, pero... Y estamos, bueno, estamos llegando, ay, ya casi al final del programa. Bueno, sí, 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 sí. Y bueno, la marinera, la marinera limeña, por supuesto, es una de sus fuertes, ¿verdad? Hay una marinera que se llama Augusto Dueño del Santo. Yo quiero que ustedes sepan por qué lo llamó así Alicia Maguiña, aquí en este video. Adelante. Esta marinera, yo te la, te recuerdas, Augusto, yo te la compuse un 7 de octubre hace algunos años, porque no tenía, no encontraba qué regalarte por tu cumpleaños, y decidí que lo mejor era hacer una marinera, la resbalosa te la debo. Es como adelanto para el público. Voy a agradecerle a la marinera que me ha dedicado hace cuatro años a Alicia Maguiña. Al mismo tiempo, voy a decirle que es la expresión verdaderamente de los criollos. Por esto, porque es una recopiladora de ciertas músicas, como es el proclor peruano, y marineras hechas por ellas, muy buenas y muy bonitas. A gusto, muchas gracias. A ver, vamos con la marinera. Marinera, marinera, para cantar, para bailar, caramba traigo para, traigo para regalarte a ti. Bueno, para vos traigo para, traigo para regalarte a ti. Ese es Luciano, Luciano Guambachano. Luciano Guambachano. Luciano Guambachano, la está acompañando ahí, ¿no? Claro. Y bueno, pero la rebalosa la llegó a ser después. La llegué a ser después, pero lamentablemente la hice al año siguiente y ya había muerto Augusto. Por eso la letra es un poco triste, hasta que paso a una parte en que me atrevo a llamarlo por su chapa, como dicen, ¿no? Claro, Cabece Comba. Cabece Comba. Claro. Que parece que Augusto, que era todo un señor, los asco es siempre de terno y corbata, y hubo hombres muy bien educados, tanto Augusto como Elías, y como toda la gente de esa época, le decían Cabece Comba porque parece que cuando alguna vez se tuvo que trompear, era muy efectivo con la cabeza. Entonces, por eso le llamaban Cabece Comba. Claro, le mandó un cabezazo a alguien, lo dejó privado. Lo dejó privado. Sí, entonces, por eso le, yo le puse Cabece Comba, me atrevía a llamarlo con esa confianza, ¿no? Nos hubiera encantado que usted hubiera, eh, hubiera interpretado sus canciones, porque yo creo que usted es una de las mejores intérpretes suya, así como lo era Chabuca Granda, eh, 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 de sus propios temas, ¿verdad? Sí, pero, eh, ya nos estamos despidiendo, usted, eh, la respetamos el hecho de que no, 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 bueno, está, yo tampoco no soy, tampoco muy entrenada, no crea, porque ahí con esa, con esa apañadora que, ah, medio que me fui para el otro lado. No, pero es que yo he dejado de cantar muchos años, entonces tendría que ensayar, hacer una voz. Yo, yo, yo hago de vez en cuando mi canto, por eso también estoy medio descuidadona, pero vamos a tratar de, de hacer esa marinera. Sí, hay que tratar de, de entrenar. Pero antes que nada, quiero, eh, eh, despedirme, eh, eh, de usted, agradecerle infinitamente, eh, que haya estado aquí con nosotros, haber pasado, no sé si esta hora, una y media, no sé, no sé, se me ha pasado como si hubiera sido 15 minutos, no lo sé, yo creo que a ustedes también, ¿verdad? Pero a ustedes también les han parecido. Gracias, Alicia, no sé, algo que quieras agregar. Yo, 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 hace mucho tiempo que tú me invitas al programa, yo no podía fallarte este compromiso, cuando lo hacías al mediodía, todo era no por ti, sino por, o muy apurado, y yo no me veía en ese contexto, por eso es que no fui, pero basta que tú me llames para que yo acuda. Yo estoy muy agradecida a todos los que han interpretado mis canciones, a las personas que se han, han dado las entrevistas, que han dado testimonios, te agradezco los gratos recuerdos, Maruja Venegas, Pablo Mesías, Carmen Canchumani, Pepe, Durán, Augusto, Juan Bachano. Bueno, agradezco a los que, a las personas que han cantado, a los músicos, en especial, sobre todo, a Víctor Merino, que es un gran artista. Gracias, 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 Víctor. Bien, Víctor. Yo admiro mucho a Víctor Merino, porque si bien él es un hombre de perfil bajo, es un gran compositor, un gran artista, un gran pianista, y un gran compañero de trabajo. Sí, seguro que sí, segurísimo que sí, y por eso, y por eso, por eso lo tenemos, por eso lo tenemos aquí, porque todos son de la misma calidad, y de la misma calidad musical, de la misma calidad humana. Yo les agradezco, realmente, muchísimo a todos, a todos ustedes. Yo me voy a tomar un descanso, porque lo necesito, porque tengo muchas cosas a la vez, tengo la radio, tengo el programa, y tengo también algunas actuaciones personales, y me voy a dar un descanso, me lo ha dicho el médico, me lo ha recomendado, porque es que ya, si todo esto me hubiera venido cuando tenía 20 años, otra cosa hubiera sido, no me hubiera cansado, pero voy a tomarme un mes, quizás, de descanso, vamos a volver, ojalá, ojalá vamos a volver, si Dios quiere, con... Con Cántame tu vida, y solamente decirle, muchas gracias, gracias por estar ahí, gracias por siempre conversar conmigo, porque siempre que hablamos por teléfono decimos, un ratito nomás, vamos a hablar un ratito, y nos echamos horas, horas, de horas, de horas, de horas, de todo, además, con raje, con chisme, con todo incluido. Con todo, pero de nosotras no sale. No, no, por supuesto, pero no, ni saldrá. Ni saldrá. Bueno, pero ahora sí, si usted me lo permite, yo sé, Alicia, que usted es una gran cantante, gran cantora, no sé cómo decirlo, de marinera de Lima, así como, como haciéndola, componiéndolas, pero yo también grabé esta canción, para marear, esta marinera de Lima, a gusto, dueño del santo, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias, Alicia. 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 Gracias, Alicia.